Y yo contento, y yo contento, ven y ven Ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz